El Aula Pegel es un espacio textil que se encuentra en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Es un lugar donde tiene como propósito exponer el trabajo textil que se hace en los altos de Chiapas, en las diferentes comunidades y con sus diferencias en las técnicas. Es un espacio también donde se comparte el conocimiento, porque también hay talleres acerca de algunas técnicas como el bordado, a mano y el telar de cintura. Y pues es un lugar como de compartir conocimiento, compartir cultura. Y pues en general es un espacio donde se busca que la gente conozca no solo las piezas textiles, sino las diferentes técnicas, materiales, el significado de algunas piezas que tienen cierta iconografía, figuras que representan algo en la cultura. En 2017 aproximadamente, Colabal forma un colectivo junto con Kibeltic y Cushulpoc para armar el Aula Textil Pegel. El Aula Textil Pegel incluye estos tres proyectos en donde nuestro propósito es justamente dar a conocer al público todos estos procesos artesanales y trabajar con comercio justo. Buscamos espacios a los artesanos en donde ellos puedan promover sus proyectos textiles, pero que se respeten todos estos procesos artesanales. Todos teníamos la... todos me refiero a las personas que trabajamos dentro del Aula, que somos tres proyectos, que es Kibeltic, Colabal y Cushulpoc. Pues cada uno ya tenía su proyecto, digamos, encaminado. Y el Aula Pegel fue como una unión de todos estos proyectos para poder darlos a conocer al público en general de todo el mundo prácticamente, porque en San Cristóbal viene gente de todo el mundo. Entonces el Aula Pegel inició como eso, ¿no? Como un trabajo en equipo en el que pudiéramos expresarnos individualmente siendo un colectivo. El Aula Pegel está conformada por tres proyectos. Uno es Kibeltic, el otro es Colabal y el tercer proyecto es Cushulpoc. Cada uno tiene su forma individual de organizarse, también individual de trabajo, pero en conjunto aquí formamos el Aula y, bueno, en común tenemos que hacer textil, pero dentro del Aula hacemos actividades juntos, también organizamos eventos en el que pueden participar los tres proyectos y también incluir a personas externas y a todo el equipo que conforma cada uno de los proyectos, porque los proyectos, si bien los que estamos aquí en el Aula todos los días somos la parte como que da la cara, digamos, al público, pero no somos las únicas personas que integramos esos proyectos, ¿no? Hay mucha gente que también está dentro de ellos y esta parte de la chamba de nosotras es estar precisamente al frente, pero no quiere decir que seamos los únicos, ¿no? Hay más gente que está dentro de los proyectos y hacemos actividades en las que se integran a los artesanos, las artesanas, la familia, amigos que están también haciendo por su parte alguna cuestión de textiles, gente que viene de otros lugares a querer aprender o también a darnos a conocer lo que hacen en otros lugares, pues eso se hace aquí en el Aula, ¿no? Es una zona para compartir y para aprender y enseñar. La relación con las artesanas es directamente, es muy personal porque aparte la mayoría de las artesanas son nuestra familia también, ¿no? Entonces, aquí no es una relación como de alguien el dueño de la tienda, por decirlo así, y tú artesana que traes las piezas para vender, ¿no? Aquí en el Aula PG la relación es directamente familiar porque muchas de las personas con las que trabajamos pues son nuestra familia, vecinos, vecinas, amigos, conocidos, promovemos, ¿no? Como una relación horizontal con las personas, nosotras aquí venimos a aprender y también a poder compartir, ¿no? Lo mucho o poco que sepamos acerca de algún tema, las relaciones aquí no son verticales, ¿no? O sea, todos compartimos el espacio y tenemos las mismas oportunidades de expresarnos. Muchas de las compañeras han estado pues muy contentas porque también nosotros no pretendemos ser una tienda más, sino ser como un proyecto que impacte en la vida de las artesanas de manera positiva y también del público, ¿no? Que es lo que comentaba hace un momento. Nos ha tocado la experiencia o me ha tocado el platicar con muchas de ellas y decir es que Tania, yo ya no tengo la necesidad de vender mis productos en la calle y que sean mal pagados, ¿no? Si no, yo ya desde mi casa yo puedo trabajar porque pues ya tengo un pedido específico y por el pago que yo recibo por esos pedidos, pues yo puedo dar o puedo colaborar con los gastos familiares, ¿no? Pasa que en San Cristóbal hay mucha, mucha competencia y mucha riqueza textil, pero dentro de toda esa riqueza textil hay cosas buenas y hay cosas malas. Y una de esas cosas es que como hay mucho, el público que no conoce todo este proceso de cómo se hacen las prendas y demás, piensa que es algo muy fácil y viene y lo primero que te dice y lo típico del mexicano, creo yo, es cuánto es lo menos, ¿no? Sin conocer cómo se hizo. Siempre cuento esta anécdota de una amiga que vino a San Cristóbal, traía una blusa completamente bordada que la había llevado dos semanas hacerla y se la estaban pagando en 40 pesos, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo 40 pesos si ni siquiera creo que recuperas los costos de los materiales, no? Y pues tu trabajo mucho menos, ¿no? Entonces, es algo muy triste que pasa muy común en San Cristóbal, en las calles, y que de alguna manera nosotros quisiéramos como trabajar con todos los artesanos que hay en Chiapas, pero pues no se puede porque pues todavía no tenemos como, o no hemos llegado como a un punto en el que pues une el espacio, ¿no? Y la otra pues sí necesitamos como fortalecer muchas cosas ahorita de base para poder trabajar en un futuro, pero muchas de ellas o las familias que actualmente forman parte de Colaval están orgullosas de saber, una, que sus piezas están, se van con personas que sí admiran, ¿no? Todo el proceso. La otra pues que son bien pagadas. Y pues la otra es que pues muchas de ellas se van a otros países, ¿no? Y pues nos da gusto también cuando nuestros productos se quedan en México porque quiere decir que lo que nosotros queremos lograr, la conciencia con las personas, con el público, pues está logrando, ¿no? Porque no es lo mismo que tú compres un producto de otro país que está de mala calidad a que compres algo hecho en México. También me ha tocado de que en algunas de ellas me dicen, no, ¿sabes qué? Con las buenas ventas que hemos tenido, pues yo ya me compré una máquina de coser y ahora puedo hacer otros productos, ¿no? O ¿sabes qué? Es que se va a caer el techo de mi casa y con este dinero yo voy a ponerle techo nuevo a mi casa. Entonces, ahí como que esa parte a mí en lo personal me da mucha satisfacción porque digo, bueno, entonces sí estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Ya no hay esa necesidad de pasar frío, de pasar el sol, de pasar lluvia en las calles y que te regreses a tu casa sin un peso en la bolsa, sino más bien ya tienes como pues la ventaja de que pues tus productos están en un espacio en donde sí las van a poder admirar. Entonces, como te digo, no creo que se trate solamente de ser una tienda más, sino más bien el ser un proyecto que sí incide y que sí ayuda de manera positiva a las familias con las que colabora. Las personas que nos visitan aquí al aula Pejel pueden encontrar no solo una diversidad en cuanto al textil, también una diversidad cultural. Muchos de los que estamos aquí somos de diferentes zonas del estado y entonces puede la gente conocer, platicar con nosotros y también cuando alguien nos visita de otro lugar y viene con el interés de aprender acerca de las técnicas textiles que tenemos aquí en las prendas, también sobre los significados en la iconografía, en los diseños, pues directamente podemos platicar con la gente porque nosotras somos quienes también formamos parte de los proyectos y estamos involucradas en prácticamente todos los procesos de las prendas. Entonces, la gente que viene no solo encuentra la ropa, por decirlo así, no encuentra solo las piezas, sino también encuentra esta cuestión de la información, una transparencia de cómo se trabaja con las personas, de quiénes son las personas que hacen las prendas, las prendas, el tiempo de elaboración, los materiales, el significado, el por qué, digamos, se manejan ese tipo de prendas, qué estilos. La gente se puede llevar muchísima información acerca de las prendas y también como de temas generales, ¿no?, de los textiles de aquí, de Chiapas. La verdad es que nosotros, en un futuro, lo que quisiéramos, bueno, al menos en lo personal, pues sí me gustaría trabajar con más familias, incluir a más familias en el proyecto porque, pues obviamente, hablando de toda esta injusticia que hay como en las ventas, porque también existe explotación en artesanos, pues sí me gustaría como, pues dar un espacio más grande a más personas, ¿no?, y pues que sea un espacio en donde la gente pudiera conocer un poco más de cerca el proceso, ¿no? Hablábamos ahorita de que sí se hace y demás, pero a veces, como tú conoces todos esos procesos, pues lleno a la casa de las artesanas, ¿no? En algún momento, pues sí, mi sueño es como el que las compañeras pudieran venir, estar aquí y tener un espacio de trabajo también y que la gente pudiera conocer el proceso, cómo se hace cada puntada, cómo se hace el nudito, cómo se hace el bordado tal, ¿no? Y pues bueno, el que también el poder incorporar a más familias, pues de alguna manera hace que nuestros productos, pues, se puedan distribuir en otros lugares, ¿no? El poder tener la capacidad de producción un poco más grande, no de fábrica, porque, pues, como te digo, no somos máquinas, pero sí que podamos tener un poco más de variedad de productos y pues también la otra, la intención de Colabal es el que se sigan, que se mantenga toda esta riqueza textil que se ha venido manteniendo a través de los años y que podamos recuperar un poco más técnicas, que podamos como, en vez de hacer cosas muy modernas, el poder regresar a donde venimos y poder recuperar todas estas técnicas que se elaboraban antes, ¿no? Por ejemplo, San Juan Chamul antes hacía huipiles de lana 100%, se teñían con tintes naturales y ahora no se hace, ¿no? Ahora lo que se hace es comprar las telas, se agregan los bordados de la zona y pues ya tienes un producto más barato, sí, con un poco de lo que se hacía tradicionalmente, pero pues la intención es regresar y poder incorporar a jóvenes y a niños a que aprendan un poco más de sus raíces. Actualmente muchos niños no saben, ni hasta eso a veces las compañeras no saben el significado de las figuras que vienen en los textiles, lo hacen porque sí, pero pues todo tiene un significado y pues la idea es poder trabajar también con jóvenes y con niños y decirles y mencionarles la importancia que tiene un textil para nosotros como chiapanecos, por ejemplo, ¿no? El aula Pejel es un espacio que también lo que pretende es que sea un espacio de intercambio entre la gente que venga de otros lugares con nuestra gente local. Los proyectos que conforman el aula Pejel pues también tienen su propia historia y trabajan de distinta manera, cada una siempre hemos dicho que tiene su propio estilo, pero creo que lo que a mí me gusta del aula es el que hemos formado una familia, porque sí parecemos familia, hay mucha confianza entre nosotros y demás, pero somos un equipo que busca fortalecer todas estas técnicas tradicionales de los textiles, pero también es un medio de intercambio y pues para nosotros es un gusto el recibir a las personas, el explicarles cómo funciona el espacio, qué es lo que hacemos, cómo nacimos y pues la gente se va contenta cuando conoce el trasfondo de todo lo que hay aquí y pues nosotros, como te decía al inicio, nosotros tal vez somos la cara, pero detrás de nosotros hay muchas mujeres y hombres que están desde casa haciendo lo que nos gusta y tratando de luchar para que la tradición textil no se pierda.